Para los amantes de la música de los 80, nada mejor que revivir cada uno de esos momentos bailando. Creo que bailar es la forma de expresión para liberar tensiones, para disfrutar, para llenarse de alegría, que mejor nos sienta a todos. Así que el empresario Hernán Iramay nos habla acerca de la retro fiesta. Una fiesta que se dedica a revivir los mejores momentos de los 80, de los 90, con todos los DJs, la música. En esta oportunidad, una propuesta impresionante, la banda y este rey para todos los tucumanos. En el Salón Sanadú, la propuesta y la invitación es para el 13 de abril. Y nadie mejor que él, Hernán Iramay, para contarnos de qué se va a tratar la retro fiesta. Noche de sábado por la noche. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carito? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien acá, contenta. La verdad que una noche increíble, un sábado con esta pileta de Ler. ¿Qué tal, no? ¿Qué postal? Parece que estuviéramos así como en un All Inclusive de Miami. O de Cancún. De Cancún, mucho. Bueno, bueno. Es parte de lo que tiene preparado este Salón Sanadú para el 13 de abril, para la retro fiesta, ¿no? 13, ¿qué te parece? Me encanta el concepto de la retro fiesta en esta cuestión, de volver a vivir momentos que nos traen recuerdos como el ir a bailar, el disfrutar, el encontrarse. Claro, el volver a reunir generaciones que por ahí dejaron de juntarse o que no tienen un lugar para donde reunirse, a donde pasarla bien, a donde volver a vivir toda esa música que los marcó, ¿no? Porque yo creo que tanto las décadas del 70, el 80 y el 90 fueron décadas que marcaron a muchísimas personas. O sea, por la música, por los estilos, por infinidad de cosas. Creo que fueron tres décadas muy puntuales que, nada, como te digo, marcaron mucho a la gente. Bueno, ahora sí, estamos en la cocina del show. En la cocina del show. Mirá lo que es esta pista. No sé si te vas a acordar a la noche, a la película Saturday Night Fever. Esta pista creo que va a marcar, esa noche va a marcar muchísimo la diferencia en cuanto a lo que estructura refiere. Va a ser una... O sea, acá es donde se concentra, parte donde se concentra toda la gente, porque tenemos, claro, diversos espacios en la retro fiesta. Para que os tengamos una idea, tenemos tres pistas, tres DJs y Yesterday en vivo. Ah, me encantó Yesterday. La verdad que Luciano Giri no solamente nos traslada desde su música, sino el look de pies a cabeza. Totalmente. Bueno, mirá, te cuento, vamos a tener tres propuestas, cuatro en realidad, propuestas muy bien logradas. ¿Por qué? Todo lo que es la parte del salón vamos a tener pistas retro, para los amantes y los clásicos. En la parte del jardín vamos a tener una pista de fiesta, o sea, retro, pero con toda la música de fiesta. O sea, toda la música de un casamiento, viste, que escuchás, que decís, me hace bailar hasta que no paro. Bueno, esa pista va a estar a cargo de Jorge Cueso. La pista retro, a cargo de Alfredo Galina, y vamos a tener una pista de lentos. Ah, me encantó que vuelvan los lentos. Vuelven los lentos, bueno, la pista de lentos es un clásico de la retro fiesta, y la tenemos en una pista exclusiva, para los que vienen por ahí de novios o en pareja, tienen esa pista de lentos para bailar, para estar más tranquilos, a cargo de Gastón Lencina. Hernán, tenemos tres DJs, tenemos yesterday, tenemos retro fiesta para bailar hasta que salga el sol. Ahora, pregunta, ¿dónde conseguimos las entradas? Las anticipadas las conseguís en Solana Spa, que queda en 25 de mayo, 568. Solana está de lunes a sábados, de 9 a 21 horas de corrido. Y en el Salón Sanadú, por ahí, para los que están, viste, más cerquita de Yerba Bueno, cerca del salón, en Avenida Belgrano, 3.275, de martes a viernes, de 18 horas a 21 y 30. Perfecto, bueno, gente, yo, la verdad, me quedaría acá hasta el 13 de abril, calentando el lugar, no vaya a ser que me se acabe. No, pero aparte, claro, vamos a tener espacios temáticos, tenemos un sector con catering para que la gente venga a comer temprano, vamos a tener mesas, living superambientados para que la gente pueda sentarse, estar cómoda, la gente puede comunicarse a mi celular al 155-5409-54 para hacer reservas de mesa, vamos a armar mesas para grupos grandes de gente, así que el que quiera reservar una mesa, se comunica con nosotros al teléfono de producción y le explicamos todo. Nada más que decir, gente, a bailar y a disfrutar de esta retro fiesta el 13 de abril en Sanadú. En Sanadú, producida por Hernán Iramay. La rutina, las grabaciones, las reuniones y los eventos hacen que hacer cosas en casa sea un desafío, pero soy tan meticulosa que elijo la variedad y el surtido de Super Bea. Siempre hay un Bea cerca de tu casa, si quieres ahorrar tiempo y dinero, hazte como yo, vení a Bea, Super Bea, estás ahorrando. Sábado 13 de abril, vuelve, la retro fiesta en Sanadú. Junto a los mejores DJs y la presentación en vivo de Yesterday Band. Sábado 13 de abril, la retro fiesta en Sanadú. Avenida Belgrano, 3.275. Anticipadas, Solana y Pa, 25 de mayo, 568. Evento producido por Hernán Iramay. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!